hola amigas, bienvenidas a un paquita en la capital hola amigas, bienvenidas a un nuevo paquita en la capital ahí hemos llegado a la capital de la fronteria hermana a la cuna de donde no viven los chacales, aquí no hay a mi me trajeron aquí y yo no se que voy a hacer vamos a buscar a santa claus a ver que encontramos un chacal, un hombre y hoy hace mas calor que cualquier otro día hoy hace mas puto calor aquí, vean estamos asandonos así en monterrey no se me da cosa porque digo no es la primera vez que me voy a medio travestir pero pues vamos a salir a la calle, yo se los prometi que iba a venir y miren aquí esta, aquí esta la señora con susana, me pidió mi traje de navidad yo nunca me he travestido en la calle, ya se pero esta es medio travestirse, es como a la mitad a la mitad pero ya esta sanada es que dios dijo, esta esta muy joto y me esta tomando el cabello no wey osea, me preocupa que hace mucho calor y mi traje es caliente ya se pero yo traigo una falda que para que les cuento a ver, no se ve como se le llama este escote pero digamos que esto es ay tu vienes encuerada yo si vengo así a ver, a ver si santa claus me hace un hijo no mames, ese es todo el traje ese es el traje, te dije que estaba bien chiquito se te van a ver los huevos wey cállate wey no, a ver el tuyo mire la otra si lo trae hasta engancho y todo viene la tintorería viene de la tintorería la acabo de sacar, no la verdad no, pero es que si lo guarde y yo traigo medias mire la ya si, ahora si eres muy decente que te paso, que te hizo cambiar porque el otro traje era muy de pues ya vieron el video que hicimos tu y yo, lo hice mierda no fui yo no fui yo me compre otro, sería algo sencillo pero wey si me va a pasar y traes medias que atrevida la otra si me da las piernas todas peludas mínimo decimula los peludas y no te los rasuraste ni la barba nada dice así soy no es que me gusta ser medio travesta me gusta mi cara de niño con barbita y un vestido no sabemos donde nos vamos a cambiar porque la otra juraba que se quería cambiar así y ya la mero le dio pena que porque el vigilante no la conoce entonces nos van a decir algo wey, se ven encueradas no? pues yo creo que si, no se que nos pare la policia como ya me paso una vez yo bien mujer y que nos para la policia justo porque venia bien mujer ajá pues grabamos un video aquí va a aparecer la escena y tras así que en un operativo la policia que nos para y yo así con mi vestido la peluca no mas que porque era una revisión y yo no mames estúpido que tenga uno y que me detenga ajá ajá una revisión de ver si eran mujeres o no que bueno que hoy traigo cara de hombre para que les de miedo y no se me acerquen así eso no 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 porque repelente dice pero pues ya si el señor justicia lo vale yo hago el favor hermana yo me sacrifico pues ya que hemos quedado de cambiarnos pues ya vamos a cambiarnos al baño yo creo o no en McDonalds amigas ya estamos en el camerino en el camerino jura la otra estamos en una plaza y nos metimos al baño a cambiarnos ahorita que nos vea la señora de intendencia que estalla afuera a ver si ahora las otras a mi si me da pena en verdad nunca lo había hecho osea pero de eso se trata la vida de experimentar exacto 20, 20 nuevas cristales es una experiencia mirenos nos lo jugué una vez y nos caímos más pues ya estamos listas amigas miren nomas oye a ver tu traje como que no lo entendí ay es que no me quitaba wey si esta bien cortito agrada el modelito a ver modélanos dice ella que perras ya ahora si dejamos las cosas y ahora si nos vamos a enfrentar así a los catorrazos como te sientes hermana yo no firmé ningun yo no tengo ningun seguro médico me agarra puntazos por maricón va contra mi dice va contra la cervantes vean como nos ven con deseo dice nos ven con lujuria los hombres feliz navidrack mi amor ay que a mi se me sube la señora del carro wey la verdad no hay tanta gente la verdad es que yo me siento muy fresca si si pues es que el vestido te ayuda amiga claro estamos parando el tráfico no es por nada pero vean vean nunca había sentido los huevos tanoreados ay cállate estúpida traemos un chingo de antibacterial si se me esta subiendo todo se me esta subiendo todo agarrala perra ya que hermosa mujer que hermosa que hermosa wey la gente como te sientes con tu primera experiencia de salir así así me siento tranquilo me vale madre que tiene por que no dice sabes que me gusta mucho mi traje entonces le saque provecho por que no has grabado un video con el ay si no y aparte se va a guardar de aquí hasta el próximo año no exacto entonces mejor la aprovecho yo diria que el próximo año bailaramos jingle bell rock podría ser que consiguiéramos a dos más a dos obvias más para hacer eso dos obvias más yo veo el espíritu navideño en zona rosa osea que onda somos la gente que tiene espíritu navideño yo lo que me pregunto es donde esta santa claus wey yo estoy esperando a mi santa claus y no lo encuentro donde esta? no se oigan una pregunta si se pudieron tomar una foto con un compañero? ay pero cobramos pero de lejitos pero cobramos ahí el trabajo sabe quienes somos yo esa es la etiqueta y la propinita también es la botarga de disney nosotros figurando en zona rosa cuando sale la botarga en disney de que así que esto es quien foto aquí esta susana aquí esta para que vean que no estamos así poniendo ni a nadie ni nada y todo y todo justo lo que sabíamos que iba a pasar ya esta pasando las fotos las fotos y que de repente se detienen y de repente ya se empieza a la vuelta pero pues ya dijimos si pero desde lejitos sin tocarnos para que nos cuidemos entre todas si amigas porque si hay que tener cuidado digo nosotros estamos saliendo a trabajar a ganarnos la vida a comprar un taco y miren como vengo a ganarme la vida yo hay unos payasos nos van a decir de cosas ay que nervios llegaron las payasas también ya vino la competencia dicen nos van a decir de cosas ay que nervios nos van a ver wey ay pero si hay mujeres entonces ya entre payasos y todo adios hermanas feliz navidad adios fotos de mi no van a hablar como que fotos y feliz navidad y ya no nos griten fotos y vieron fotos no dijeron fotos que randome llegaron llegó el circo llegaron los payasos llegamos nosotras que desmadre en cuantos metros y ya todo lo que causamos no puede ser no le digan pero yo soy la favorita de santa porque es la más bonita pero si yo le gusto más a santa Ella dice que es medio putona Yo soy más recatada y sexy Y mejor en la cama Ay, amiga, seguimos dando de vueltas a lo puro pendejo Y no encontramos a Santa Amiga, no encuentro a Santa Ay, estoy bien desesperada Ya estoy, ya es hora de comer y quiero comer Y no encuentro a Santa Ya se está poniendo de malas la señora, ya empezó así a echarme las indirectas Él me prometió un Santa Claus y no lo vamos por ninguna parte Ay, pues es que yo qué, güey Es Santa Chaca y así, pero ¿Qué le vas a pedir de regalo a Santa Claus? Yo le voy a pedir Paz mundial Eso No dinero, no hombres tampoco No, le voy a pedir dinero Y le voy a pedir que se acabe el COVID Ay, yo también le voy a pedir lo mismo Ay, y yo quiero pedirle un hombre Bueno, dos, 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 ¿no? Poligamia también dice También se puede, puede ser, puede ser Mira, la otra no se acaba Yo creo que Santa Claus se está enamorando de una de nosotras Somos la sensación, ¿no? La novedad dices Véanla, véanla Ya se adaptó Ay, que no se vea que traigo tenis Ay, hermana, yo creo que ese hombre que está allá Yo creo que es Santa Yo traigo Rito Yo digo que ya con eso es Santa Pero pues hay que preguntarle a ver si sí es cierto A ver, le pregunto a ver A ver Oli Oye, de casualidad, ¿tú eres Santa? ¿Tú? Sí, yo soy Santa ¿Y cómo nos lo puedes demostrar? Queremos ver Ay, cuidado Ay, Dios mío Sí es Santa, mi Ay, Dios Dice la señora que le va a pedir dinero ¿Qué leo? Ay, Dios Pasó el casting Sí es Ajá, sí es Santa Yo pido la prueba Quiero ver si son reales Y es que Santa, él puede hechizarse Y una tiene que cerciorarse De que sus músculos sean reales ¿Qué tal? Y es un inflable No es que lo quiera tocar No Ay, Dios mío Ay, no, qué cosa A ver tú, mana Entiéndale a ver si son reales ¿Sí son? Santa, te queríamos pedir algo Ella te quiere pedir algo primero Vas tú, hermana Tú pide ¿Qué le voy a pedir? No sé ¿Tú qué quieres pedirle, Santa? Ay, no sé Lo que dije ahorita Que se acabe el COVID, Santa ¿Quieres que se acabe el COVID? Quiero que se acabe el COVID este año ¿Hecho o qué? Yo quiero pedirte, Santa Que te cases con él Ay, no es cierto Quiero pedirte, este Que mi amiga encuentre el amor Porque yo por ti, Ana Ay, qué perra Te estoy haciendo el favor Yo te pido, Santa Yo encontrar el amor Ajá Yo digo que Yo digo que sí estamos causando sensación Sí estamos imponiendo moda La verdad Y todo ¿Cuál es? Me siento como famoso Como estrella Nunca me habían visto tanto Si te vinieran así diario Diario te verían Seguro Seguro Ya te acostumbran Que te vean el cuerpo, ¿no? Ah, sí, el cuerpo, sí El cuerpo La sama Sí, por eso que está por la cara Porque no, si les enseño la cara Se asusta Ajá ¿En serio? Ay No, yo vi tu foto de WhatsApp Ajá Yo también No, no me asusté De hecho, dice De hecho, hasta ya Ya me copié el número, dice Ya me copié Ajá De hecho, me envié tu contacto Ajá Oye, al rato le llevaba fotos Unas medias Ajá Ajá Estamos caminando hacia el ángel Para hacerle unas cuticos Ah, porque deben saber Que viene un fotógrafo con nosotros Un fotógrafo muy importante Es como una que hay Como un espacio Nos gritaron algo Sí ¿Eso que fue puto? Puta ¿Puta? Ajá ¿Me gritaron puta? Puta, vámonos Ajá Pero no nos afecta Estamos acostumbrados Ajá Vamos a poner la ventana Ay, no, ahí tiene Graba eso Graba eso Yo soy muy perra Yo soy muy perra Ven, ven, ven Vamos, ven No, yo no estoy Ay, ya te estoy Yo sí soy Me están echando de reversa Yo quiero verte Yo soy muy perra Mira, ya estoy Mira, me están tomando motos Acá Yo soy más perra Ah, mira Hola 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 Ay, eran seguidores ¿Son seguidores? ¿Son seguidores? Yo creíste que me hubiera gustado puto Ay ¿Cómo están? Mira las fotos Ay Dios, amo Mi nombre es Damián Cervantes Y Paco del Mazo Y hoy estamos en Zona Rosa Amigos Mira todo lo que te estás perdiendo Tú porque no quieres Le tienes miedo al éxito Despertamos muchas pasiones ahorita Le estábamos tomando una foto ¿Y qué pasó? Y un hombre me estaba así seduciendo Pero yo la verdad le dije a ella Ese hombre está así Y ella así no es nada, ¿no? Y ella después volteó Y dijo Ah, pues sí es cierto Bueno, se estaba tocando Se la testereó así ¿Pero qué hacía? Te estaba viendo Se la testereó, güey Bueno, es que yo también ¿De dónde vengo, verdad? Vean lo que traigo Es que cómo no va a despertar pasión Este numerito Sí, me quedé en shock, amiga Qué experiencia tan fuerte No pasa nada, ¿no? No pasa nada, amiga Pero ¿y eso que veníamos Con nuestro Santa Claus? ¿Santa Claus no estaba? Santa Claus nos cuida Ahí está Nico también Y aún así no le importó, güey Sí le mete una putiza Al que nos ofreció la vez Sí, sí Y aparte Se nos dijo adiós, chicos Y ya después se fue Pero estaba dando vuelta A ver si le hacíamos algo Pero pues no, no va a pasar No, estamos trabajando Ya que termine la grabación Ya no sé Ya no sé de mí Ay, pues yo estoy muy triste ¿Por qué? Pues porque Santa Claus Tiene que regresar al coronel Ay, no Nos duró poquito, amiga Nos duró poquito el gusto Pero bien dado Pero dicen que Lo bien comido ya no se... ¿Cómo es? ¿Cómo has dicho? Lo bien vivido ya no se olvidan Ya no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo, amiga Santa Claus tiene que ir No alcanzo para dejar más tiempo Ajá Pero ¿Dónde te pueden encontrar, Santa? Si quieren más de este Santa Me pueden encontrar como Renorofit En Instagram Y como Ulises Strip Igual en Instagram O Ulises Strip en Twitter Ahí pueden preguntarle Para que vaya a su ciudad Para que vaya a su fiesta Ya vienen las posadas Bueno, posadas Con sana distancia Con sana distancia Se vienen los Stripes Ajá Y todo Ajá Y pues muchas gracias Muchas gracias Ay, ya comimos Pues ya comimos Estamos aquí esperando Así que nos pegan la cuenta Pues así estamos de cero Así Viéndonos Sabroseándonos Pero miren Ya Lo logramos Pues ya terminamos Pues estuvo bien, ¿no? Ay, es muy épico esto O sea, sí Sí, fue divertido Yo me di cuenta De algo que me gusta Que me vean Y que me juzguen Como que me da risa O sea, que ahorita Que estábamos comiendo En casa de todo Y había una familia Que nos veía feo La gente nos veía Los feos desde el coche Y yo lo disfruté bastante Los meseros Estaban así bien acumelidos Yo dije, qué raro ¿Por qué? Como que a algunos Sí les gustaba Que entre sus risas Unos sí estaban ahí Como... Pero los meseros Bien, porque tienen que Traparnos bien Porque pues es un negocio Pero pues sí Todo bien Me la pasé bien Me divertí Me gustaría hacer esto Próximamente Sin COVID Entrevistar a la gente Y así, o sea Ojalá en un año Se pueda Al próximo año Y estará para ver Como entrevistas En la calle De Santa Claus Esperemos que se hayan divertido Que les haya gustado Obviamente pues... ¡Se está cayendo! Ay, la otra idea Aquí al lado de Jesucristo A ver, ahí está Ojalá y les haya gustado Se hayan divertido Con nosotros Y pues que tengan Una feliz Navidad Vayan por favor Al canal de Paco Porque ahí hay un video Donde... Ay, bueno, es que sí Sí nos agarramos Un poquito de la greña Lo de chonga Ajá Pero valió la pena Van a ver por qué valió la pena Te falta a ti Cumplir lo que quedamos Porque sí No cumpliste, hermana Se me había olvidado No, pero empatamos No empatamos, perra Sí empatamos Vayan a ver Vayan a olvidar el video Y díganle que... Yo no perdí Él destruyó mi casa Y yo la de él Y pues ya ahí quedó O sea, eso No hay ningún castigo No hay nada O sea, ya fue un empate Declarado Y ya Pues bien No hay empates declarados Bye, amigas Bye 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 Bye